¡Suscríbete al canal! He podido probar el juego y en este vídeo pues básicamente voy a daros mis primeras impresiones acerca de Star Wars Squadrons Antes de comenzar con el vídeo quería dar las gracias a Electronic Arts por haberme invitado a este evento Muchísimas gracias, muchas gracias por confiar en mí y espero pues que hayan más eventos En este vídeo lo dicho ¿no? Voy a dar mis primeras impresiones acerca de Star Wars Squadrons Os voy a explicar un poco cómo va el juego, cómo va el gameplay porque muchos de vosotros tendréis dudas Y pues en este vídeo os voy a intentar aclarar todo lo posible Quería decir también que va a haber más vídeos hablando de más cosas de Squadrons, de lo que he podido probar ¿vale? Esto es un vídeo, el primer vídeo ¿vale? Voy a decir lo más destacable por así decirlo Luego subiremos más vídeos centrándonos más en otros temas Pero como primer vídeo os voy a enseñar pues básicamente cómo funciona el juego ¿vale? El gameplay que estaréis viendo es el tutorial de Fleet Battles que es el modo grande del juego por así decirlo También hay que decir que he jugado la versión alfa del juego Es una versión la cual el juego no está terminado ¿vale? Es la versión alfa, luego vendría la versión beta y luego pues sería el juego final Lo que estoy probando yo es la versión alfa El modo que estáis viendo es Fleet Battles que es el modo más grande del juego Es el modo 5 contra 5 el cual hay que ir destruyendo pues según qué naves para ir avanzando Y luego tendremos que destruir pues por ejemplo el Destructor Imperial En este gameplay me vais a ver pilotar diferentes naves ¿vale? Vais a ver que para cambiar de nave tendréis que ir al hangar Y desde ahí podréis cambiar vuestra nave, lo veréis ahora en el gameplay Y bueno básicamente lo que vendría a ser el gameplay muchos de vosotros os preguntaréis una cosa Y es el tema de qué diferencia hay con Battlefront 2 ¿no? Porque he visto muchísimos comentarios que la gente preguntaba eso Qué diferencias habría con Star Wars Battlefront 2 ¿no? Que ya sabéis que bueno en Battlefront 2 también tiene un modo de cazas Y bueno poniéndole a la primera persona pues se puede ver un poco parecido Lo que tenemos que comentar aquí en Squadrons es que es mil veces mejor Obviamente está mucho más currado el interior de la nave El HUD es la nave en sí, obviamente tienes tu puntero También puedes marcar objetivos en lo que vendría a ser pues las naves enemigas También puedes marcar naves aliadas para saber cómo están tus compañeros por ejemplo de vida y etc La HUD lo dicho tenemos el minimapa por ejemplo a la izquierda en el caso del ala X También tenemos la refrigeración de los cañones de la nave Las luces que veis en posición horizontal las luces rojas son pues básicamente la refrigeración Cuando se te apagan estas luces tienes el cañón muy calentado Y tienes que esperar a que esas luces pues vayan encendiéndose poco a poco para que tú puedas disparar más rato También algo muy importante es las luces que veis abajo de diferentes colores La azul, la roja y la verde Esas por así decirlo serían como las ventajas vamos a llamarlo así Son por ejemplo el azul es la velocidad El rojo es los cañones, los disparos Y el verde son los escudos Tú con el mando o con el ratón y teclado o con lo que vayas a jugar Puedes decidir si quieres tener más velocidad pues activas la velocidad al tope Puedes también activar lo que vendría a ser los cañones al tope Para que te duren más los disparos y se te recarguen más rápido También podrías elegir el escudo para en el caso de que te estén disparando Pues tú puedas aguantar más disparos Y ese tipo de cosas Esto va a servir pues en cada momento de la batalla Pues tú vas a decidir si necesitas yo que sé Por ejemplo si tienes que destruir un objetivo Pues te vas a activar lo que vendría a ser los cañones a máxima potencia Pues para que estés más rato disparando y puedas causar un daño mayor Por otra parte también tenemos la vida de la nave En el caso de la X lo tenemos arriba a la derecha También a la izquierda te marca la velocidad a la que vas Luego donde veis números por ejemplo un 2, un 4, un 5 son los misiles que tiene la nave ¿Vale? Por otra parte en el modo que estoy jugando veréis alguna que otra fragata de escolta Que esto lo que hace es tú te pones abajo y te repara la nave Algo muy bueno de este juego es que tú te puedes quedar quieto en el aire No es como en el Battlefront que no llegas a quedarte quieto Sino que vas muy lento y pues en este modo pues puedes quedarte muy quieto También un detalle que a mi me ha encantado es que puedes pasar muy cerca De lo que vendría a ser las otras naves sin quitarte vida Como sabéis en el Battlefront con que te choques ya mueres En este videojuego no, tú puedes pasar al lado y puedes hasta rozar y no te quita vida Si te quita vida cuando es un golpe pues demasiado bestia Y yo que sé, si es un golpe en seco por ejemplo y te chocas Pues no llegas a matarte a no ser que tengas poca vida Te quita un poquito de vida y ya está Y si llegas a rozar un poquito bestia también te quita un poco de vida Tú incluso puedes pasar muy cerca de otras naves sin que te quita vida Y eso es un detalle muy bueno porque le da ese tono épico a las batallas espaciales Que tiene Star Wars Es un detalle que a mi me ha encantado muchísimo En el gameplay también estaréis viendo que habrá momentos los cuales nosotros atacamos Y también habrá momentos pues donde nos atacará el imperio Nos atacarán con una corbeta clase Raider Y nosotros tendremos que defender las fragatas Tendremos que destruir pues los Corbus Y ya podremos avanzar y destruir las siguientes naves que nos pide el modo También un detalle muy chulo es que si os fijáis Se nota muchísimo cuando hay algún escudo en la nave enemiga Tendréis que atravesar ese escudo para causar un daño mayor O sea mientras tengan el escudo tú vas a hacer muy poco daño Pero si tú te metes muy dentro vas a hacer mucho más daño También obviamente hay cuatro tipos de naves si no recuerdo mal Y claro cada nave tiene su función extra Por ejemplo los ala X creo que son las naves más estándar que pueden haber Luego las ala A que son que tienen creo que una mayor velocidad y tienen más daño Eso sí creo que tienen menos vida si no recuerdo mal Porque yo no soy ningún experto de naves vale Luego tendremos por ejemplo los U-Wing que sirven para tirar vida a tus compañeros Eres el médico por así decirlo Tú puedes ir a la batalla y no hace falta que tus compañeros vayan a las fragatas para curarse También hay que decir que todas las naves se pueden curar por ellas mismas Pero solo te puedes curar muy poquito Creo que son 20 de vida solo En cambio las fragatas te curan al 100% Dicho esto no hay nada más que añadir Obviamente habrá muchos más vídeos hablando más a fondo de escuadros vale Este es el primero Este es así rapidito para que veáis básicamente el primer vistazo al videojuego Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios que os ha parecido vale Me gustaría saber muchísimo vuestra opinión Dejar un like si os ha gustado Y vuelvo a repetir muchas gracias a ella por haberme invitado a este evento De verdad mil gracias Y muchas gracias a vosotros chicos por verme En serio Suscríbete al canal para que no te pidas ninguna noticia de Battlefront 2 de Squadrons Y más juegos de Star Wars Sígueme por Twitter Arroescar94 Y chicos recordad que la fuerza os acompañe Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Y chistó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!